Claros de luz Y mi insistencia, tu juventud y tu inocencia Fueron más que un antojo por ti y tuve paciencia Y me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Me quedé con las ganas de robarte un momento Me quedé con las ganas de robarte un momento Me quedé con las ganas de invitarte a mis sueños Me quedé con las ganas de apretarte en mi pecho De mirarte dormida y besar tus cabellos Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Me quedé con las ganas de robarte un momento Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Me quedé con las ganas de robarte un momento Yo llegué con la intención de adueñarme de tu cuerpo Pero tú me detuviste, dijiste No lo hagas, no puedo, no quiero, no es bueno Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Me quedé con las ganas de robarte un momento Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas de robarte un momento Me sorprendió, me quedé con las ganas Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas de robarte un momento Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas de robarte un momento Manos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado Y hoy solo espero que un milagro te devuelva mis brazos Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas de robarte un momento Me rompiste la cabeza, me dejaste medio loco Y es que ahora yo tengo un poco Loco, 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 y es contigo, y es contigo Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas de robarte un momento Música Música